Mismo de arte Oye, me preocupo, joder Puede ser, ¿eh? ¿Tiene PC4 o no? Sal de ahí, sal de ahí Rook Sal de ahí, amigo Rook, compañero Bueno, bueno, matalos, venga, vale Te miro, Clemos, si quieres saltar Bueno, pues venga, matalos a todos, tío, yo qué sé Eh, limpio ¿Me abres? 3, 2, 1, dale No hay nadie, eh, no hay nadie fuera, no hay nadie fuera Ya, ya, era fake, era fake Era solo para que supiesen que estoy ahí ¡Ay, ay! Conmigo la IQ Entro, ¿no? Sí Reload Está en punto A ver, tú, el Rook Puñetero gordo Mi vuelta, ¿ha salido por fuera de la ventana y ha sido a punto? Sí Es que lo he visto más, safe Este chabaldón, ¿por dónde se ha ido? Tiene pin 5, ¿eh? Hay uno droneando, ¿no? Cuidado, que está piqueando aquí la puerta No, el 90 Y el otro ¿Es que con la puerta, eh, Rook? ¡No! ¡Qué liado! ¿Dónde, dónde? ¡No me diga eso! ¡No me diga eso! Uno en B Bueno, en B o en oficina Y el otro aquí En 90 Están droneando ¿Al de 90 lo es? No, no, no drone Sí, sí, está aquí Te mira, ¿eh? Joder Quería que no lo veías Sigue la IQ ahí, ¿eh? Sigue la IQ ahí, ¿eh? Ahí va, ahí va Te ha fucheado, te ha fucheado ¡Ay, qué pena! Ahí estaré La escopeta es buena Pero no tanto Tío ¡Cómo hemos dropeado esto! Me levanto a las 2 de la tarde Y me acuesto a las 3 de la tarde Putos streamers vagos O sea, es que, en fin Yo como no trabajo Y me voy de vacaciones En Howlport 3, imagínate Cabrón Qué va, cabrón Ojalá fue así ¿Qué va, dice? No, es verdad, es verdad Lo de Londres fue Porque dije Bueno, al menos puedo hacer directo desde ahí Tenía justo esos días libres Uy, esas Eh, Bandit, ¿dónde estás? ¿Yo? ¿Qué? Que nos han roto una batería Voy, 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 voy ¿Ya puedes correr? Sí, sí, ya lo sobra Está controlado Están muy pendientes, ¿eh? Porque he estado yo piqueando Yo no le quedan drones, ¿eh? Sí, pero tienen PEMS Pues solo una más Cuidado, solo, solo Me la estoy jugando La puerta doble de oficina No hay uno Se ha metido en la oficina, ¿eh? Muerto ahí, Ana Muerto a Twitch, creo Eh, por detrás En punto, punto, pitidos Cojón ¿Muerto? Tengo de fuser aquí, Juca, ¿eh? ¡Ah! 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 Fuser, Juca Vale No veo nada con las cámaras Uy, vaya ángulo guarro ahí, ¿no? Ah, que estaba Injur Voy a jugar arriba del todo Ahí no hay Jager Ah, pero hay Guamai, ¿no? Hay Guamai, sí Lo que pasa es que me he ido arriba Pero he puesto un par, ¿eh? Un par de Guamai por ahí Yo te lo necesito exactamente Y a lo mejor te lo puedo poner de arriba Eh, no, para el escudo Se han metido con Monty Vale Tocada la IQ detrás Yo tengo estos cuatro Sin necesidad Main, main, main Uno menos Buena Y no sé si se habrá colado alguno más, ¿eh? ¿En dónde? Por taller o algo No sé si se habrá colado No sé si se habrá colado ¡Swapping necks! ¡Swapping necks! Swapping necks ¿Qué dronean? Cuidado, guarden Son... ¿Dónde? Muerte al as ¡Auuu! ¡Oye! ¿Dónde? Por ventana de punto Cero respeto, ¿eh? Respeta a los rasgos, la posición No, yo justo lo matáis Ventana de punto ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, chicos! ¿Hola? ¿Qué cojones? ¡Olé, tío, te aclaro un tobillo! Él planta y tú matas ¡Oh, fío, fío, fío! ¡Me sirve! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Marines americanos! ¡Ah, no, por aquí! ¡Una, tío! ¡Tengo que ir! ¡Aquí me fue ya! Mira, por el resto, ten cuidado Hay aquí uno, el espantado ¡Cuidado ahí! ¡Está detectado un scanner! ¡La cámara, chavales! ¡A ver si la rompemos! ¡No ha detectado un scanner! ¡Saben que vengo para acá! ¡Una osa hubiese venido como polla al culo aquí! ¡Bueno, a ver! ¡Señores! ¡Que estoy a 30 de vida! ¡Hay uno muy tocado aquí! ¡Vamos para allá, venga! ¡Bien, chavales! ¡Venía alguien aquí! ¡Cuando llegáis, eh! ¡Ah, es que había finca y me lo decís ahora, cabrón! ¡Perfecto! ¡Hay cuatro! ¡Ah! ¿Cómo cojones? ¡No, güey! ¡Uy, están al loro de mí, eh! ¡Sí, sí, tranquilo! Estoy aquí... ...haciendo bulto ¡Haciendo bulto! ¡Viene, viene, Jager! ¡Jager aquí! ¡Pin 4! ¡Hay dos ahí! ¡Hay dos! ¡Otro aquí, Miguel! ¡Otro, otro, otro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que es un muñeco de prueba! ¡Eh! ¡Que no lo he rajado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El dúo en carapela! ¡Que no lo he rajado! ¡A ese, hombre! ¡Si le he lanzado un cuchillo y un shuriken! ¡¿Qué le he lanzado?! ¿Qué quieres adaptar, eh? ¿Sabe que vamos a plantar atrás? ¡Hostia, yo nunca respawneé aquí! ¡Esto se me hace raro! ¡No abras ahí, no abras ahí! ¡No abras ahí, no abras ahí! ¡No, no, abro, no, abro! ¡Hay un jambo! ¡Joder, que pereza, tío! ¡Vale! ¿Hay uno tumbado en Team 4? ¡El bandit está aquí abajo, eh! ¡No está quemando! ¡Sí, el bandit está aquí abajo! ¡Hay dos aquí abajo! ¡Alguien! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Casi se da lío al bandit, ¿sabes? ¡Es lo que recogía el señor! ¡Está el bandit en...! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Jajaja! ¡Ligaría el AX a la LIDI! A ver, ¿cómo estaba esto? El bandit estaba abajo, ¿no? Lo habéis dicho. ¡Estaba! A ver, el fondo de taquillas, ¿no? Hay uno en punto, está en punto. Sí, al fondo de taquillas. Ahí va, que yo llevo flashes. Pues si quieres intentar plantar, viene Nico. Nico, ¿dónde estás? Vale. Matando al AX a la LIDI, güey. Bueno, chavales. Este mapa es la hostia, ¿de qué te creas, tío? Mira esto. Porque tienes el mismo pelo que Bochan. ¡Ja, ja! Porque se me calma aquí yo también. ¡Qué puto asco! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok, Muppet! Es increíble cómo con esos ojos de mierda le ha dado a la puerta. Sí, ¿sabes? Pero tú piensas que sí, sí, eso.